La Iglesia Católica en los últimos años ha sido víctima de profanación y agresión a sacerdotes, por lo que, en una homilía que realizó Monseñor Silvio Báez, afirma que aunque intimiden a la Iglesia y la persigan, nunca podrán acabar con ella. Aunque intimiden a la Iglesia y la persigan, nunca podrán acabar con ella. En algunos de nuestros países, la Iglesia es atacada por estar al lado de la vida y de la justicia, defendiendo a los pobres y a las víctimas. Sin embargo, por dura que sea la persecución, tenemos la certeza de que las fuerzas tenebrosas del mal no tienen la última palabra y no doblegarán ni destruirán nunca a la Iglesia. Jesús nos lo asegura, no tengamos miedo. Báez agrega que los poderes del infierno no podrán contra dicha Iglesia. Siempre hablando de la Iglesia, dice Jesús que los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Literalmente, el texto griego dice las puertas del Hades. El Hades no es exactamente el infierno de la condenación eterna. Por eso la traducción infierno no es tan correcta. El Hades es el lugar tenebroso de los muertos, el lugar de la muerte. Imaginado aquí como una ciudad en cuyas puertas se postan feroces guerreros que desean perder a la Iglesia, arrastrando al mal y a la muerte a los discípulos de Jesús. Por eso Jesús dice los poderes del lugar de los muertos no podrán contra la Iglesia. Noticias 12, Darlen Tellez.